Las Jornadas de Salud llegaron hoy a Ciudad Azteca Segunda Sección. La Unidad de Salud ofreció desde las 9 de la mañana servicios de Consulta General Mastografías Papá Nicolau Medicina Preventiva Toma de presión y de glucosa Exámenes de la Vista, entre otros. Está muy bien porque hay mucha gente de bajos recursos que es necesario, que tienen mucha necesidad. Y esto pues los ayuda mucho, tanto niños como adultos de la tercera edad. También fue instalada una unidad de esterilización de mascotas, donde perros y gatos fueron atendidos por los veterinarios. Sí, yo los invito a que se acerquen a las campañas. Es muy importante que vengan a las colonias porque muchas veces la gente no tenemos las posibilidades para poder pagar este tipo de esterilizaciones y cirugías. Son algo costosas y en las colonias ayuda bastante. La Jornada de Salud se realizó en Boulevard Poxtecas, esquina Conteocalis. Espérala muy pronto en tu comunidad.